Nació en Huitzuco, Guerrero. Desde muy joven se enamoró de la cocina, explorando todo un espectro de sabores, mientras perfeccionaba junto a su madre Doña Tere, recetas heredadas. A la edad de 20 años, ansiaba una nueva aventura y puso los ojos en Chicago, Illinois. Poco sabía que el viaje inspiraría un cambio de vida y fortalecería su dedicación a la gastronomía. A pesar de una serie de obstáculos, recorrió un camino espinoso para finalmente realizar su sueño y abrir un restaurante mexicano. El veredicto llegó pronto, con una unificación sin fisuras de su herencia mexicana y su gran amor por la comida francesa, se convirtió en el primer chef mexicano en ganar una codiciada Estrella Michelin. Después de más de 30 años de trabajo hipnotizando paladares, se ha convertido en un embajador de la cocina mexicana, reconocido mundialmente. Hoy con nosotros, Carlos Gaitán. Muy buenos días, querido Carlos Gaitán, chef mexicano. Te saludo con gran gusto desde México hasta Chicago y te pregunto, ¿y tú cómo estás? Estamos muy bien, gracias a Dios. Lo que cabe, ¿eh? Muy bien, muy bien. Con muchas ganas de trabajar y muchas ganas de seguir adelante. Qué bueno, Carlos. Qué bueno. Cuéntame un poquito dónde te tomó el tema de la pandemia, qué proyectos, cómo van tus proyectos, seguiste adelante, tuviste que parar algunos días. Cuéntame un poquito cómo te ha ido. Bueno, eso de la pandemia cuando comenzó, de hecho, cuando se canceló todo aquí en Chicago, que se cerraron todos, yo venía llegando de Monterrey. Fui a hacer una serie de escenas en Monterrey y en el momento que yo estaba en Monterrey, se empezó a escuchar que acababa de morir creo dos personas en Monterrey por el COVID. Y eran los primeros casos que se veían en México. Ahí fue precisamente Monterrey. Entonces, me recuerdo la mañana que venía yo en el avión. Me sentía muy grave, me sentía fatal. Traía fiebre, traía todo. Y yo dije, yo creo que me contagié aquí en Monterrey. Dije, seguro no me dejan entrar a Estados Unidos. Llegué al aeropuerto y todo fue muy bien. No había nadie ni checando ni nada de eso. El puerto sí estaba muy, muy vacío. Vine aquí a mi restaurante por mi carro, lo dejo estacionado aquí arriba. Y ya les dije a todos, nadie se me acerque. Creo que traigo el coronavirus. Me voy a casa y voy a tener que ir a hacerme el examen. El otro día me fui a hacer el examen y la doctora me dice, no, no es eso. Tienes una infección muy severa en la garganta. Padezco mucho de la garganta yo. Y gracias a Dios fue eso. Nada más un susto. Ya este mismo día que fui al doctor, pues este fue el mismo día que se tuvo que cerrar todos los restaurantes aquí en Chicago. Qué cosa difícil, difícil experiencia. Pero hablemos de cosas más agradables, querido Carlos. Hablemos de tu trayectoria, que es una trayectoria por demás bonita. Eres un caso de éxito y motivo de orgullo de muchos de nosotros los mexicanos. Y así que platícanos un poquito. Tú naces en el estado de Guerrero, en una población pequeña, en Huitzuco, Guerrero. Ya sé, en 1970 naciste. Y cuéntanos un poquito, ¿qué pasa? Te encuentras allá en Guerrero, naces y cómo es tu niñez. ¿Cómo llegas hasta donde llegas, hermano? Oh, mira, yo creo que una de las bendiciones más grandes es poder venir de un lugar donde la niñez era muy diferente a la de ahora. No existía nada de tecnología. Entonces te dedicabas de verdad a jugar con juguetes de esa época, ¿no? Crecías en el campo. Obviamente a mí me tocó ayudarle a mi abuelo a sembrar. Me tocó ir de cacería con mi papá, que hacíamos una cacería no por diversión, sino por la necesidad que había en esos momentos en la familia. Entonces mi papá me enseña a sacrificar animales de una manera muy padre. Hoy por hoy pues aprecio todos esos enseñantes, ¿no? Mi madre me enseña mucho lo que es la cocina, cómo preservar la comida por mucho tiempo. Obviamente, cómo ir al campo y colectar estos ingredientes silvestres y cocinar con ellos. Entonces a mí me ha funcionado todo eso de una maravilla. Entonces creo que toda mi vida, en mi infancia, fue como algo así muy, muy particular, como una enseñanza de escuela que la vengo aplicando hoy por hoy. Y pues estando en mi pueblo también me encantaba mucho el deporte. Era muy deportista. ¿Qué deportes practicabas, Carlos? Jugaba el soccer. Era el portero de mi equipo, de la selección. Llegué a jugar las prestatales. Y jugaba vóleybol, también vóleybol. Jugaba vóleybol de arena, vóleybol del grupo de seis. Jugué básquetbol. Básquetbol sí no era bueno, pero me ponían en el equipo porque obviamente brincaba muy alto. Y pues me gustaba todo el deporte. Me gustaba correr. Todavía sigo corriendo. Es lo único que hago ahorita. Pero esa era la vida mía, ¿no? La escuela, el deporte, la casa, el hogar, con mi mamá, mi papá. Era muy padre. ¿Cuántos hermanos, Carlos? Mis hermanos, tengo tres hermanos. Uno mayor que yo. Yo soy el segundo de los mayores. Dos menores. Entonces, puro hombre. Pobre de mi mamá. Pobrecita, sí. Oye, y doña Teres se afanaba en enseñarte ahí las técnicas de la cocina o qué? También de recetas, supongo, familiares o algún tema. Pues mi mamá, ella vendía comida. Entonces, pues yo era el que más le ayudaba siempre, ¿no? De todos los hermanos. Pues yo creo el que siempre le ayudaba a mi mamá. Siempre era más activo. Siempre era, andaba para arriba y para abajo. Y mi mamá le gustaba que yo le ayudara. Entonces, siempre me mandaba más a mí a ayudarle. Y ahí aprendí con mi mamá muchas cosas. A cocinar, a vender la comida. Aprendí también. A los 14 años, yo estaba encargado ya de sacrificar un chivito y lo hacíamos barbacoa y lo vendíamos en menos de una o dos horas. Todos los sábados. Entonces, sí, fue una niñez de mucha enseñanza de sobrevivir. Bien. Oye, a ver, y platícame esa etapa. 14 años ya haciendo tu barbacoa exitosamente y deleitando paladares. Pero, ¿qué pasa después de ahí? ¿En qué momento tú empiezas a vislumbrar la gastronomía o la cocina como una posibilidad de vida? Pues no, eso pasó ya hasta después de que me vine a Estados Unidos. Eso fue en el 91. Bueno, decido emigrar a Estados Unidos y especialmente aquí a Chicago. Llego y empiezo a trabajar de lavaplatos, lava losa. Pero, espérame, espérame. ¿A emigrar con papeles o sin papeles? No, yo vine sin papeles. Ok. Yo vine sin papeles. A mí se me negó la visa dos veces. Me vine por, crucé por Tijuana. No fue, no fue nada difícil, digamos, en aquella época. Era, era fácil. Pasé por la línea, como un pasaporte que no era mío. Y nada más. O la segunda vez pasé por un alambrado. Pero, inmediatamente pasé por el alambrado por abajo y hay un carro esperándote ahí al lado. Entonces, no fue nada difícil. Y ya me llevaron hasta Los Ángeles y ya de ahí ya, pues, a Chicago un vuelo. ¿Ahí ya tenías, qué, 19 años o...? Tenía 19, 20 años. La segunda vez ya tenía como 23 años. Implica mucho valor de cualquier manera. Se oyen muchas historias del cruce de la línea y de las mafias y de los que cruzan gente y todo este rollo. Bueno, sí, sí. Tiene razón. A mí me tocó vivir una anécdota muy... que sí me dio miedo. Pues, obviamente, nos pusieron en una casa una noche. Y en esa casa estábamos durmiendo, éramos bastantes. Entonces, entraron un grupo de gente armada buscando a alguien. Y, pues, a mí sí me dio miedo en ese momento. Dije, yo creo que aquí nos van a matar a todos. Y, este... y no, pues, nadie... o sea, ninguno de nosotros conocíamos por quién buscaban. Y nos vieron, nos pusieron la lámpara cada uno en la cara y yo creo que no encontraron a quien buscaban y se fueron. El menudo susto. Sí, sí, el susto. A ver, cuéntame. Y entonces llegas ya y llegas allá y tu primer día en... del otro lado... A ver, espérame, otro tema. El idioma. ¿Qué onda con el idioma? Yo sé que mucha gente habla... habla español en Chicago, pero... pero entonces, el idioma, pues, es un gran reto, ¿no? No, el idioma es un tema muy chistoso. No sé cómo llamarle porque... Obviamente, no hablaba nada de inglés. Nunca fui a la escuela aquí a aprender inglés. Todo el inglés que hablo es a través de lo que aprendes uno aquí hablando. Llega un momento en que te americanizas. Y, bueno, ya llevo 30 años. Cambias la manera de hablar. Obviamente, tu español cambia muchísimo. Ya no es un español normal. Ya es un spanglish totalmente. Y es chistoso porque como yo hablo el inglés, así hablo el español ya. O sea, ya no... No hablas un perfecto español y no hablas un perfecto inglés. Todo es mucho. Todo es mucho. Y hasta me da pena, ¿no? Cuando tienes... Tengo que hacer algo así muy serio, un comercial. Entonces, eso me cuesta. Ya sea en inglés, ya sea en español, me cuesta mucho. Sí. Tengo que repetir las escenas muchas veces. Que, chef, no se dice eso así. De esta manera, yo... Lo mío es la cocina, diles. Lo mío es la cocina, ¿no? Exacto. En la gastronomía y en el sabor no hay idiomas, mi querido Carlos. Son universales. Exactamente. Yo creo que eso... Yo lo que les decía... Yo no hablaba inglés, pero cuando cocinaba y la gente probaba mi comida, les decía, ese soy yo dentro de un platillo. Y ahí comencé a ver que cuando tú querías contar una historia con un plato, era más fácil. O sea, de estarle explicando, este plato me lo hacía mi mamá, de mi pueblo, cositas así. Nomás calladito lo hacía, los dabas a probar y les decías que aquí lo llevabas a ese platillo y todo el mundo feliz, feliz, feliz. Qué padre. Oye, cuéntame, Carlos. ¿Llegas allá? ¿Tu primer día? ¿Tu primer recuerdo cuál es? Uy, bueno, llego... Fíjate que recuerdos de esta época... Bueno, me recuerdo que fui a pedir trabajo. De hecho, tenía dos trabajos. Inmediatamente me entrevistaron para una pizzería. Y yo les dije, sí, yo en mi casa hago pizzas. Y sí hacía pizzas yo para vender en mi pueblo. Entonces, en un lado me dan de lavaplatos y en el otro me dan de cocinero de pizzas. Y era chistoso porque, este... No sé, no sé, nunca me veía haciendo pizzas. Y por haber dicho que yo hacía pizzas en casa, me ponen de pizzero. Aprendo a hacer la masa, todo eso, lo que yo una... Una pizza, aventar el pan hacia arriba, dar vueltas. O sea, fue padre. ¿Y cuándo es el momento, Carlos, en que empiezas... Sé que llegas por ahí al Hotel Sheraton, si mal no recuerdo. Y te ofrecen ahí una oportunidad prácticamente como lavaplatos. ¿Y luego ahí qué pasa? Pues ahí, todos los chicos que cocinaban ahí, varios de ellos eran de mi pueblo. Y pues me hice muy amigo de ellos, ¿no? Entonces, yo les dije que tenía el interés de progresar, de no quedarme de lavaplatos. Y si me podían enseñar a cocinar, ellos me invitan a que hable con el chef. Yo le digo al chef, ¿sabes qué? Yo pongo de mi parte. No me tienes que pagar. Si quieres, yo me vengo más temprano. Me pagan las horas que son, nada más. Yo era el primero y era el último. Entonces, aprendo mucho acá lo que es todo este tipo de cocina. Que se me están enseñando. Y un día, un muchacho no fue a trabajar. Y yo le dije al chef, si quieres, yo te ayudo en esta estación. Yo me la sé. La conozco muy bien. Y yo la hago. Entonces, él me dio la oportunidad. Y fue, ya nunca más me quiso regresar a lavar platos. Le encantó como hice todo mi trabajo. Y pues yo le era muy dedicado. Le echaba muchas ganas. Iba muy adelante casi de todo. Entonces, a él le gustaba mucho el chef. Y me ayudaba bastante. O sea, me empezó a, me estimaba mucho. Al punto de que cada fin de semana, cuando él compraba las cervezas para todo el grupo, a mí me compraba un libro en lugar de una cerveza. Ah, mira, qué bueno. Este chef, perdona que te pregunte. Este chef, ¿de qué nacionalidad? Es americano. ¿Americano? Jeff Miller. Yeah, Jeff Miller. Era el chef ejecutivo de este hotel. El Sheraton. Ahorita ya no está trabajando. Anda por North Carolina. Yo ya he tenido la, yo he tenido la dicha de tenerlo ya en mi restaurante. ¿Como comensal, como invitado? Sí. Qué honor, ¿no? Qué padre. Para mí sí, es un honor enorme. Oye, y cuéntame, esta recepción de un norteamericano hacia una persona mexicana que en su momento detectaba como un migrante, ¿cómo es ese encuentro? ¿Cómo es esa relación? Hay gente muy buena en todos lados del mundo. Uno de ellos sería este señor, probablemente. Sí, mira, él siempre era muy amable conmigo. Era una persona que admiro mucho y que es muy difícil ser una persona como él porque a los cuatro años de yo haber trabajado con él, porque él sí me empujaba, me invitaba, me llevaba, me pedía que participara en varios eventos. Casi en todos los eventos que participaba ganaba yo. Hubo momentos en que me decían, el Che Carlos no puede participar más porque hay que darle la oportunidad a otra gente que gane. Pero él me daba todos los elementos, toda la herramienta para que yo estuviera bien, me sintiera cómodo y pudiera ganar cualquier competencia que estaba. Y competía con Chef de NIP. Sí, entonces eso a mí, pues, me daba mucha confianza, me daba muchas ganas de seguir adelante, de luchar y echarle más ganas. Sabía que apenas estaba aprendiendo. Entonces, cuatro años estuve trabajando con él y una vez me llamó a la oficina él y me dijo, ¿sabes qué? Quiero hablar contigo. Le digo, ajá, seguro. Creo que es tiempo para ti para irte de aquí. Y yo, ¿cómo? ¿Me estás corriendo? Le digo, pero si soy tu mano derecha aquí. O sea, ya en ese momento estaba encargado de toda la cocina. Y él me dice, lo sé, pero también sé que tienes sueños y eres muy diferente a todos los de acá. Tienes un talento enorme y dice, yo ya te enseñé todo lo que necesitas aprender cosas nuevas. Entonces, dice, y la palabra mágica que nunca se me va a olvidar, me dijo, yo no quiero ser una persona egoísta. Si te quedas, yo me convertiría en la persona más egoísta del mundo y no quiero ser. Y yo dije, wow, qué respeto. ¿Y qué opción te daba? ¿Te recomendaba en algún lado o simplemente? Sí, él me preguntó, si no es aquí conmigo, ¿con quién más te gustaría trabajar? Entonces, pues habíamos hecho muchos eventos. Y uno de esos eventos fue, lo hicimos en el Union E Club de Chicago, que era un club privado. Estaba bellísimo, la cocina, todo, todo, lo que hacían era muy padrísimo, ¿no? Entonces, le dije, ¿sabes qué? Me impresionó trabajar o ayudar allá en el Union League. Y él dice, déjame llamarle al chef a ver si tienen alguna posición abierta para que entren. Y sí, 15 días después ya estaba trabajando ahí. Estaba encargado de todo lo que era el área fría. Bueno, cuatro años estuve ahí. Yo ya después hablé las inquietudes con este chef, Michael Garvin, que él también acaba de venir hace tres días a cenar aquí a mi restaurante. ¡Qué padre! ¡Qué honor! Yo le decía que, pues cuatro años estando con él en la misma posición, le dije, fui honesto con él, le dije, ¿sabes qué? Yo ya voy a empezar a buscar trabajo porque quiero seguir creciendo. Creo que ya no tengo mucho para escoger aquí. Entonces, él tuvo que inventar otra posición para que yo pudiera quedarme en el Union League Club. Me quedé cuatro años más. Y yo era encargado de banquetes, era encargado de que toda la comida con todos los chefs estuviera a la calidad. Y él inventaba platillos y todo eso. Un día me tocó hacerle la cena a la embajada de Francia y venían varios chefs, venían mucha gente muy famosa de Francia. Entonces, cuando llegaron los otros chefs franceses a la cocina, ya el día del evento, me preguntan, oye, ¿y dónde está el chef Michael? Le digo, Michael, normalmente a las cinco se va a la casa. Y dice, ¿cómo? Y dice, ¿y quién se va a hacer toda esta cena? Son seiscientas personas. Le digo, yo siempre lo hago yo. Tengo un grupo de chicos. Yo soy el encargado de todo esto. Y se volvieron locos, pero así locos. No saben ni qué hacer los franceses. Y llamaron a otros chefs que fueran a ayudar. Entonces, a mí se me hacía muy raro. O sea, bueno, siendo chefs, no tengo todo bajo control. Yo les dije, tranquilo. O sea, déjenme hacerlo como yo lo sé hacer. Si ustedes no están contentos, pueden entrar. Yo me hago un lado y ustedes ejecutan todo lo que, como lo tienen que hacer. Bueno, terminé de servir toda la cena. Quedaron maravillados. Pero para mí es como, lo hago todos los días. O sea, no era ninguna maravilla. Para mí era algo muy sencillo. Mi equipo también era algo muy sencillo. Y estábamos muy bien preparados. Entonces, tanto era la maravilla que tenían ellos. Que a los ocho días me llama el chef ejecutivo de la Embajada de Francia. Para ofrecerme un restaurante francés aquí en Chicago. Y le digo, mira, bueno, si quieres, parece muy interesante. O sea, me doblaron el sueldo. Me doblaron las vacaciones. Me dieron muchas cosas. O sea, era muy difícil decir no. Y aparte la experiencia de correr un restaurante totalmente tú solo. Ese era mi sueño, ¿no? Quería aprender desde todo eso. Entonces, la única condición que les pedí. Bueno, la única condición es que uno de ustedes me ponga un chef, un maestro. Que me enseñe lo que es la gastronomía francesa. Pero quiero las raíces. No quiero esta comida moderna que hay. Quiero entender lo que es la raíz de la gastronomía francesa. Y eso me va a ayudar bastante a mí a entender todo lo que yo he estado haciendo, ¿no? Entonces, él personalmente me dijo, yo te vengo a enseñar. Me vengo seis meses. Estuvo cuatro meses. Todas las mañanas venía de ocho a doce. Veníamos y cocinábamos. Y eso, pues, dije, usted está haciendo un monstruo aquí en la gastronomía. Entonces, por eso para mí era, llegó un punto en donde para mí la gastronomía francesa me convierto como parte de eso, ¿no? Llega un momento en donde, pues, yo traigo la gastronomía mexicana, pero de mi casa. De mi pueblo, de mi mamá, de mi... No, o sea, no es que me iba a Acapulco y veía y me metía a restaurant. No teníamos dinero para eso. Entonces, son cosas muy sencillas lo que tengo. Entonces, llega un punto en donde me siento más cómodo trabajando la comida francesa que la mexicana. ¡Qué barbaridad! ¡Claro! Oye, no, yo a Francia le tengo gran cariño. A Francia le tengo gran cariño. Gastronomía también es sensacional. En tus manos no dudo que ha de ser también mágica. Pero, oye, y platícame. Mientras todo esto acontecía y tú ibas creciendo profesionalmente, tu familia seguía, supongo, en Guerrero. Y tu situación migratoria, ¿qué pasaba con ella? Pues, mira, mi situación migratoria cambió siete años después de que había llegado. Obviamente, me casé. Me casé con una ciudadana americana y pude arreglar papeles ahí. Este, es donde nacieron mis dos hijos bellos que tengo. Mi hija Kaliani y mi hijo Lian. Y dos polluelos por ahí. ¡Qué atobar! ¡Qué padre! Entonces, ya eso quedó resuelto y te pudiste concentrar prácticamente en lo tuyo y a crecer. Sí, sí, pues, a crecer estuve tres años ahí encargado en ese restaurante. Aprendí, el dueño era chef también. Y, obviamente, pues, yo siempre tenía la misma responsabilidad. Y él decía al chef, oye, ¿por qué no vas con tu familia y me dejas a mí solo? Este, regresa cuando tú quieras. Chequea lo que tú quieras. Si estoy haciendo algo mal, lo vuelvo a tratar de arreglar. Pero dame la oportunidad de hacerlo yo solo. Quiero aprender todo. Entonces, no se lo dije dos veces. Yo creo que estaba esperando a alguien como yo. Y sí, empezó. Venía una vez a la semana. Checaba todo. Y siempre, oh, muy bien, jefe. Todo muy bien, jefe. Él era un dueño americano. Y me encantaba trabajar mucho con nosotros los latinos, los mexicanos. Mira qué padre. Sí, nos tenía mucho cariño. Y sabía que nosotros sí éramos honestos, somos honestos. Trabajamos muy duro. Y no había nada que esconder. Al contrario, él se sentía orgulloso de tener un grupo como el que teníamos. Y ya después de tres años, decidí abrir mi propio restaurante. Eso es la parte súper exitosa. Cuéntame de eso. ¿Un sueño hecho realidad? Sí, mira, había mucho miedo. Había mucho miedo porque quería ser mi... Una de las cosas que me molestaban, por ejemplo, en el restaurante francés, cuando querían hablar con el chef, obviamente salía yo y la gente me decía, no, con el chef ejecutivo. Yo les decía, no hay otro más que yo. Y algunos me hablaban en francés y yo, no, puro mexicano. No, puro español, nada de francés. Y yo, o sea, yo no necesito, te das cuenta que no necesitas un lenguaje para cocinar. Tu cocina se convierte en tu mejor arma, tu mejor lengua, tu mejor manera de llevar dos países en ese momento, Francia y México, en un plato, ¿me entiendes? Entonces, es algo padrísimo, ¿no? La gastronomía te da muchas oportunidades de estas, ¿no? De al punto que cuando llego a abrir Mexic con mucho sacrificio, con puro crédito, tarjetas de crédito, lo recuerdo. Fue en momentos muy difíciles. Comíamos una sola vez al día. Me dolié a eso con mis hijos. Eran momentos muy difíciles. Entonces, finalmente logramos, gracias a Dios, logramos abrir Mexic, que es un lugar de muchos milagros, porque muchos milagros empezaron a pasar ahí. Te conviertes en un hombre de fe, porque ya no te queda otra. O sea, llega un momento en que nadie me conoce, nadie me va a poner un dólar con mí. Siempre preguntaba a la gente, oye, ¿no te gusta invertir en mi restaurante y todo el mundo, no? Nadie, nadie. Entonces, el único que me hacía casa era el de allá arriba, ¿no? Me caía de rodillas y le pedía y me daba de alguna manera, ¿no? Las necesidades, las cubría. Fue algo impresionante, pero impresionante, ¿no? Entonces, te vuelves así, ¿no? Creo que te vuelves un hombre de fe y por las necesidades que vas pasando. Es algo muy padrísimo y es algo que nunca voy a olvidar y obviamente toda mi vida voy a estar agradecido, ¿no? Y imagínate, llego a abrir Mexic a los tres meses. Entonces, fue algo, una locura porque yo decía, o sea, yo quiero abrir Mexic, pero no quiero abrir con tacos y tortas, ni mucho menos enchiladas. Todo eso, o sea, a decir, a todo el mundo hace tacos y tortas en casa o encuentras 20 restaurantes en la misma cuadra que tú estás, ¿no? Mexicanos, y todos tienen el mismo menú. Entonces, yo digo, quiero ser lo diferente. Entonces, tienes ese miedo, ¿no? De que cómo lo va a aceptar la gente, qué vas a decir de ti. Y abro las puertas. Tres meses después de haber abierto, me nombran contra los mejores 20 restaurantes de todo Chicago. Y yo dije, wow, pues algo estoy haciendo bien, creo. Entonces, sí, nos fue muy bien. Al siguiente año me nombran como el mejor restaurante nuevo de la ciudad. Lo abrimos en el 2008. 2009 me convierto en el mejor restaurante de la ciudad. En el 2011 me nombran el chef del año. Fíjate. Una asociación de chefs aquí fue algo impresionante, increíble. Y pues en el 2012 me, se nos, se nos, nos pega una economía así muy mala. De repente empezó a bajar el negocio, pero sí, cañón. Y un día, pues ya no nos alcanzaba el dinero para nada. Estábamos perdiendo. Y, este, decidió cerrar las puertas de Mexique. Era un día lunes. Que estaba yo platicando con esta persona. Le dije, ¿sabes que el viernes se nos acaban las licencias? Y ya no hay vuelta para atrás. O sea, vamos a cerrar las puertas. Porque, o sea, estamos perdiendo mucho dinero. Y a mí me dolía mucho. Porque yo le había pedido a Dios un restaurante para poder mantener a la familia. Ayudarles, darles cuidado a mis hijos. Entonces yo caí de rodillas y le dije, ¿te acuerdas que te pedí un restaurante? Era, porque es lo único que sé que hacer. O sea, ahora no tengo ni la menor idea de a qué me voy a dedicar. O sea, no sé qué voy a hacer. Eso fue un día lunes. Y el día martes bajé al restaurante. Y sonó mi teléfono. Ya en mi teléfono contestó. Y era una muchacha llamándome de la guía Michelin. Haciéndome que me había convertido, me convertiría, me felicitó. Me dijo que nos estaban siguiendo desde que había abierto. Y que eran muy fanáticos de mi gastronomía. Y que me estaban dando una estrella Michelin. Me convertiría el primer mexicano. Y el primer latino a poner una estrella Michelin en el mundo. Y yo, wow. Entonces no sabía exactamente que era una estrella Michelin. ¿Qué significaba? Dijiste, ¿eso es bueno o es malo? Claro. ¿Y luego? Pues yo dije, bueno. Dije, si esto es bueno. Pues me imagino que hoy en la noche va a subir un poco el servicio. Nos va a ir bien. Esa noche hicimos nueve personas, nada más. Yo dije, no, no hizo nada la estrella Michelin. Me fui a dormir. Al siguiente día desperté. Bajé. Cuando iba bajando empezó a sonar el teléfono. Lo agarré. Alguien pidiéndome una reservación. Y yo me dio, me dio, me motivé. Dije, voy a una reservación. Claro, la voy a tomar. Fui. Y cuando abrí la computadora no lo podía creer. O sea, estaba lleno. Todo a mí por semanas, meses, lleno, lleno todos los días de reservas. Fue un milagro muy padre, muy grande. Regalo de Dios. Y pues nada, ¿no? Lo más maravilloso fue que aún no había, que aún mantenía todo mi equipo. A pesar de las cosas que estaba pasando, nunca despedía a nadie. Entonces les llamé a todo el mundo. Vénganse, necesito a todos hoy. No puedo creer lo que estoy viendo, pero todos estamos, vamos a estar muy ocupados. Todo el mundo no me creía. O sea, llegaron, vieron y celebramos. ¿Qué edad tenías, Carlos? Fue hace, fue en el 2012. Tenía 42 años. Perfecto. Excelente. Qué fremiesazo, ¿no? Sí, fue un milagro. Fue un milagro y un gran reconocimiento a tu trayectoria y a tu esfuerzo. Y luego de ahí, ¿qué pasa? Sigue, se levanta con gran éxito el restaurante, pero luego cierras Mexique, lo cierras en 2018, ¿no? A los 10 años exactamente. Lo abrí el mayo 18 del 2008 y lo cierro mayo 18 del 2018. ¿Y qué pasó? ¿Por qué los cierras? Bueno, eso ya fueron cosas ya muy difíciles, ¿no? Entonces, después de que gano la estrella Michelin, comienzo a hacer, me invitan a hacer televisión y todo eso. Entonces, ya ella, la esposa mía, ya no aguantó el ritmo que llevaba. Nos separamos. Y ya tiempo después, pues, nos divorciamos. O sea, yo no le puse atención nada a esto, al divorcio. Porque, o sea, yo estaba tan de lleno siempre con el restaurante. O sea, siempre estaba ocupado viajando y todo eso. Entonces, pierdo Mexique, básicamente. Lo pierdo. Se lo dan a ella. Pero los chicos me decían, ¿qué vamos a hacer sin ti? O sea, nosotros estamos aquí por ti. Entonces, Nadine se quiso quedar a trabajar. Fue muy difícil para ambos. Para ella, porque tenía un restaurante que Nadine quería trabajar, porque yo no estaba. Entonces, yo perder un restaurante cual usaba yo para mantener a la familia. Fue difícil, fue difícil. Pero, gracias a Dios, inmediatamente Xcare levanta la mano, me dice, queremos que vengas. Queremos que seas parte de nuestro equipo. Queremos darte un restaurante. El fine dining. Y yo, pues sí, ahorita tengo el tiempo suficiente y me regreso a México. Al sureste de México, caray. Sí, hablo con ellos. Y, pues nada, ¿no? Entonces, empiezo a viajar más México. Más intenso. Conocer más de México. Yo venía cada fin de semana. Cada fin de mes venía a Chicago a ver a mis hijos. Y ya, uno de los fines de semana, estaba platicando. Con mi hija. Y le decía, ¿sabes qué? Creo que me voy a quedar en México. Creo que ya mi vida cambió mucho. Me voy a dedicar a abrir algunos restaurantes en México. Y, sí, ¿no? Mi sueño era llegar a Los Cabos y tener un restaurante en Los Cabos. Y me dijo, mija, papi, yo creo que si abres en México, obviamente te va a ir de maravilla. En México se ve, se nota que la gente te quiere mucho y todo eso. Entonces, no dudo que va a ser un exitazo grandísimo. Me dice, pero si te quedas en Chicago, va a ser más difícil para ti. Porque tienes que luchar muy fuerte para llegar al nivel que estabas. No quiero decir que no tienes nivel, pero a ti te gusta siempre estar en un nivel muy alto. Y aquí sí te piden esfuerzo. Así es que a ti te conviene Chicago y no México. ¿Qué edad tenía tu hija en ese momento? Bueno, eso fue hace, en el 18, dos años, 20 años. Fíjate, qué reflexión. Una reflexión grande. Sí, anoche estaba cenando con mi hija. Es de la edad de Mariana, mi hija. Fíjate, es que tú y yo somos casi de la edad. Yo soy de diciembre del 69. Y Mariana, mi hija, la mayor, tiene 22 años ahora. Ok. Hay más o menos. Hay más o menos de la mano, sí. Y anoche estaba, por ejemplo, mi hija vivía conmigo. Tenía mi departamento. Como yo vivía en México, mi hija se quedaba. Mi hijo se quedó con su mamá. Las niñas siempre son muy apegadas a mí. Siempre ha sido muy apegada. Y ahorita ella me ayuda aquí también. Trabajo un ratito porque se quiere independizar. Y obviamente le digo, si te quieres independizar, tienes que... Trabajarle duro. O sea, yo no puedo. O sea, yo te dije, yo hasta cierto punto te puedo ayudar. Lo que es la escuela y todo eso, te voy a ayudar. Pero ya para que te vayas a vivir un departamento y todo eso, o sea, tienes que pagártelo. Claro. Trabaja aquí conmigo un par de noches. Y ya este, pues anoche, salió temprano. Me dice, papi, ya voy a terminar. Le digo, si quieres, cenamos aquí o mejor buscamos un lugar ahí. Vamos rápido a cenar en otro restaurante. Ya nos fuimos a otro restaurante a cenar. Ajá. Y estábamos platicando de todo eso. Qué padre. Es que los hijos se vuelven maestros también y vuelve un poco, ellos te vuelven, así como tú los tomaste de la mano, ellos te toman a ti ahora también. Es algo bonito. Oye, Carlos, y luego llegas a México, eres exitoso y te hace clic los comentarios de tu hija y te regresas a Chicago. Sí, me vengo a Chicago a buscar lugar. Conocí, bueno, conozco a mi socio y ya le dije a mí, porque tengo un socio que me dijo, ¿sabes qué? Tú me dices dónde quieres abrir y nosotros invertimos. Y yo le había dicho, pues, en México vamos a buscar Los Cabos. Ya cuando mi hija me dijo eso, le dije, ¿sabes qué? Es Chicago. Pues, en serio, le digo así, Chicago. Pues, pues, vámonos a buscar lugar a Chicago. Nos venimos a Chicago. Encontramos este bello lugar que estaba disponible. O sea, increíblemente, lugar increíblemente bello, perfecto y enamorado de cada detalle que tiene este restaurante. Está muy, muy, muy bello. Estoy en lo que es la barra. Antes aquí tenía una panadería. Ok. Mira nada más, qué belleza, qué belleza, claro. La barra, todo esto es la barra. Tenemos, obviamente, el patio ahí afuera. Ajá. Tenemos un patio muy bonito y ahí está la cocina. Qué belleza, qué padre. La cocina abierta para presumir, además, lo que sabes hacer. Sí, cocina abierta y, pues, sí, está todo lleno de cajas. Cada caja representa un elemento de mi pueblo. Qué padre. Entonces, como si vinieras a, como si fuera un museo de Huitzuco. Mi restaurante se llama Zucco, en honor a Huitzuco. Sí, 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 claro. Sí, en Náhuatl. Qué bueno. Me gustó la identidad del Náhuatl. Sí, me llamó la atención. Me llamó la Náhuatl Huizochin. Sí, sí. Me llamó la atención el nombre. Y son muy pocos los que rescatan ese tipo de cosas, Carlos. Sí. Oye, y a ver, y entonces, pero, pero, ¿decides abrir dos lugares o nada más es uno? De hecho, eran tres lugares. Ah. Zucco, que ya viste, este lugar era muy diferente. Había una pared aquí donde está, esta pared, que está aquí. Ajá. Ibas al otro lado, entonces, toda esta parte era una panadería mexicana. Qué rico. Teníamos pan dulce, teníamos todo lo que era, este, conchas. Conchas, orejas, polvorones. Orejas. Gire, 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 ¿cómo se dice? Garibaldis. Garibaldis. Garibaldis, claro. Debe ser otra cosa, otro disparate por ahí. Garibaldis y todo eso, me llamó comida más rápida, ¿no? Entonces, cuando nos cae esto, el COVID, pues se cierra todo. Todo, entonces empezaron, estábamos muy atentos al día, ¿no? Con la ciudad. Obviamente, pues aquí en Chicago me consideran como un líder hispano para toda la comunidad. Entonces, el gobierno de Chicago siempre ha trabajado muy cerca conmigo. Me ha invitado a ser parte de muchas de estas cosas. Me ha puesto como líder. Entonces, hemos trabajado de la mano muy juntos. Entonces, siempre muy atentos a las nuevas leyes, cómo vienen, qué van a hacer. Entonces, se nos dice que en un futuro íbamos a, se iba a permitir nada más, en pase tres, abrir solamente los patios. Entonces, yo dije, bueno, los patios incluye las mesas que están cerca de la ventana. Pero como suco no tengo eso, solamente la panadería, pues tuvimos que sacrificar la panadería para poder poner mesas aquí. Y cambiamos las ventanas para que se puedan abrir. Se ha considerado un patio. Obviamente, tuvimos que renovar en los dos, tres meses que estuvimos cerrados. Inmediatamente nos empezamos a mover y a renovar esto. Esto, pues nos fue bien por alguna manera. El otro concepto se llama Tails de Carlos Gaitán. Tails es un lugar muy pequeño. Un lugar donde solamente se sientan 12 personas. Sí, en una mesa. Supe, sí. Una sola mesa. Y este, ese lugar, creo que sea el lugar más mágico de México. Y lo tengo aquí, a un lado. Tiene su propia cocina y todo eso. Lo pensaba abrir. Ahorita, tres días a la semana, quería que fuera el lugar más exclusivo de un restaurante mexicano pueda tener. Y que sea el más difícil de poder entrar. Entonces, lo pude abrir solamente un fin de semana. Vendí 24 boletos. Los sufrieron en menos de una hora. Este, fue sensacional. Chicago Magazine nos dio, nos regaló ocho páginas de su revista. Hablando de, de, de Tails o Carlos Gaitán. Fue algo increíble. Como un fin de semana. Este, hizo tanta historia de este lugar. Y desafortunadamente, pues ahorita está cerrado. Porque, eh, las restricciones, las leyes, todo eso no lo puedo abrir. Porque es una sola mesa. Claro, sí, el espacio, la distancia. Oye, Carlos, pues yo, yo te quiero felicitar. Lamentablemente el tiempo se nos está agotando. Pero, la verdad es que estamos súper orgullosos de ti. Yo quiero reiterar ahora aquí, de manera pública. Yo te conocí gracias a Josefina Vázquez Mota. Que siempre ha sido una persona que con, con la banda migrante ha hecho una gran relación hace muchísimos años. Más allá del tema político. Es un ser humano extraordinario como tú. Y, y la verdad es que yo me siento muy orgulloso de, de, de que tú nos representes allá en Chicago. La verdad eres un hombre extraordinario con unas, con un corazón enorme, con unas manos mágicas. Con un sazón de los dioses, del que cada quien crea. Claro. La verdad es que eso nos da muchísimo gusto. Y en este programa de Y tú cómo estás, lo que tratamos prácticamente es de destacar las personas que valen tanto la pena. Y tú eres uno de ellos. Así que, nada más me falta preguntarte una cosa. ¿Tus padres aún viven? Sí, todavía viven. ¿Y han visto lo que has creado? De hecho, mi mamá, yo tengo un plato muy representativo de mi mamá. Es el plato que más se vende aquí en Zucco. Es una cochinita pibil, eh, eh, muy padre. La cochinita pibil es muy diferente que la cochinita pibil yucateca. La de Guerrero. Es un plato que nosotros hacemos vinagres de piña. Y es, es, es el ingrediente principal para este platillo. Pues mi mamá me enseña a hacer ese plato. Mi mamá el año pasado vino, cuando lo abrimos, vino a checar que estuviera correctamente como ella me hubiera enseñado. Lo vino a probar. Y me dio el ok. Sí lo puedes tener. Es, es el, es un plato muy, muy especial para mí porque es un plato que no, 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 o sea, no tuve que cambiarle nada. Es un plato muy totalmente de mi mamá. Y todo el mundo lo compra. O sea, es el que más se vende. Se vende entre 40, 50, todas las noches. Oye, ¿y para los ingredientes no batallas allá? ¿Ya hay todo? ¿Ya con este mundo global, ya hay todo? Ya casi hay de todo. Ya casi hay de todo, sí. Qué maravilla, qué maravilla. Oye, pues para tus papás ha de ser un gran orgullo ver lo que has logrado, ¿no? Sí, yo creo que sí, ¿no? Ellos se sienten muy orgullosos. No nada más de mí, ¿no? De mis otros tres hermanos, como yo también soy orgulloso de ellos. Porque cada uno en su propia rama han hecho cosas muy importantes. Y pues los admiro mucho también, ¿no? Y mis papás, imagínate. Qué padre, qué padre. Oye, pues estamos bien orgullosos de ti, Carlos. Sí, yo muy agradecido de que me hagas favor de regalarnos este espacio, de habernos regalado este espacio. Todo tu equipo maravilloso de 10, la verdad es que con gran voluntad, con gran disposición para lograr esto. Y la verdad, yo lo agradezco enormemente. Así que te felicito, te agradezco nuevamente. Ahí a Regina, por favor, agradecele, Regina. No tengo el gusto, pero ya somos amigos y extraordinaria, una persona extraordinaria. Así que un abrazo para todos, mi querido Carlos. Muy agradecido. Gracias, claro que sí. Un saludo muy fuerte. Y que te mantengas por ahí safe. Claro, claro. Vas a ver que vamos a estar seguido ahí comunicándonos. Y cuando vengas a México, acá sabes que tienes tu casa en la Ciudad de México, pero nosotros somos de... Muy amables. De Guanajuato, de Irapuato, pero también ahí algo que se haga con presas, ya se te ocurrirá algo. Dale, seguro que estamos por ahí. Muy bien. Pues un abrazote, mi querido Carlos. Te agradezco enormemente. Gracias a todos. Que tengas muy buen día. Igual, adiós. Adiós. Bye. 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 Gracias por ver el video.